Viernes 8 de abril, te invitamos a vivir la segunda fiesta todo por 30 pesos. Si lo escuchaste bien, todo por 30 pesos. Whisky, amarula con ananá, tragos, speed, cerveza. Chicas invitadas hasta la una y media. Viernes 8 de abril, fiesta todo por 30 pesos. Tu entrada solo 50 pesos, no podés faltar. El sábado 9 de abril, seguimos de fiesta. Las primeras 100 chicas y los 100 chicos con su entrada ganan una consumición a elección. Regalos de camisetas y CDs del boliche. Vivi, sentí Almodóvar 2011. No te pierdas la doble jornada de este fin de semana. La noche tiene nombre. Almodóvar. Y prepárate para el sábado 23. Primera fiesta de la cerveza, temporada 2011. Agéndala ya y no te la pierdas por nada. Almodóvar siempre te da más. Auspician, pizzería El Forte. Natural Free Shop, Motor Sport, Patolandia, Mundo del Celular, Caima Loco, Barraca Mergulión, Shampoo Coefer. Invitan, Whisky Grands, Skol y Speed Unlimited.